Bien, estamos aquí en el redondel de la Plaza de Toros. Ya gracias a Dios y al alcalde municipal, gracias a los regidores del Ayuntamiento Municipal 2020-2024, ya se empezó nuevamente a darle seguimiento, continuidad a los trabajos de nuestra Plaza de Toros. Mire, como pueden observar ahí, como estaban los materiales prácticamente dañándose, mire. Pero gracias a la intervención del alcalde, los Francis Orrilla, los regidores, pues ya se ha empezado a empezar o se empezó a trabajar, ¿ya verdad? Como bien ustedes lo pueden observar ahí, este redondel pues tenía un tiempo paralizado. Según informaciones del doctor Ulises de Vera y otras personas, pues la gobernadora provincial había paralizado los trabajos. Pero gracias a Dios, pues ya se está trabajando como tiene que ser. Bien, seguimos aquí, estamos para que puedan observar los amigos televidentes, ¿verdad? En las condiciones, miren, en estas condiciones, miren, en estas condiciones, miren como estaban los hoyos del varillaje, fíjense. Aquí va una de las columnas, miren como está esto, miren. Ustedes pueden observar la situación ahí, miren. Lleno de agua, es decir, los materiales dañándose. Esa varilla es de acero, pero fíjense como eso tiene que estar al tiempo ya prácticamente protegido con cemento. Pero al estar paralizada la construcción, fíjense como esta situación pudo coger agua y así por el estilo. Pero gracias a Dios, pues ya se ha empezado a trabajar para que esta plaza de toro pueda dar su fruto ya a partir, si Dios lo permite, de este año. Ya hay una gran cantidad de obreros que están trabajando en lo que es el nuevo inicio, ¿verdad?, de la construcción de la plaza de toro de esta provincia del Ceibo, como lo pueden observar ahí. Esa es totalmente la realidad. Pueden observar que todos los hoyos donde van las columnas están llenas de agua. Pero ya se va, se empezaron a resolver los asuntos, se empezaron a limpiar y ya en los próximos días, que de seguro, de seguro, pues tendrán ya el concreto resuelto. Y pueden ver ahí ya una gran cantidad de personas, las que están aquí trabajando para resolver el problema de la construcción de dicha plaza de toro. Mira, esta era una de las que estaba llena de agua, ya pues le han sacado el agua, igual que la demás. Y se está trabajando en lo que es el redondel de la plaza de toro. Bien, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, pueden observar ahí, parte de los muchachos que están realizando ya los trabajos que se iniciaron en el día de hoy. En la mañana de hoy, gracias al alcalde de Leo Francia, al ayuntamiento municipal, los regidores, pues se pusieron la pila para que dicha obra pudiese continuar. Aquí podemos observar los materiales, como se estaban dañando, ¿verdad? Fíjense, estos son varillajes que quedaron preparados estos canatos y estaban hace tiempo ahí dañándose, fíjense. Pero ya, con este nuevo inicio, pienso que todo ya quedará resuelto con el poder de Dios, ¿verdad? Solamente a nosotros, los ceibanos, nos conviene de que esta plaza de toro pueda terminarse lo más pronto posible. ¿Por qué? Bueno, tenemos la corrida de toro, pero aparte de la corrida de toro, también vamos a tener diferentes actividades, no solamente en mayo, sino también los caballistas podrán hacer sus actividades, los evangélicos, los católicos. Todo el que entienda que debe hacer una actividad en esta enplanada, podrá tener la oportunidad de venir. Claro que sí. ¿Todo bien? Fíjense, miren. Todo eso estaba aquí, o está todavía, miren. Pero ya se, al darle la apertura nuevamente a la construcción, ya todo esto, pues, se estará resolviendo en los próximos días. Gracias. Gracias.